hola granjeros cómo están bienvenidos una vez más a heyday pili tutoriales yo soy pilar garcía y hoy les traigo la semana 47 del año de las pili news la semana comprendida entre el 22 y el 28 de noviembre es una semana de eventos repetidos y tranquilos para hoy lunes 22 de noviembre tenemos un evento de visitantes de pueblo con doble experiencia y reputación todos los visitantes que se encuentren en tu pueblo durante este evento te darán el doble de experiencia y de reputación de lo que generalmente te darían en un día regular por tus productos aprovecha este evento para subir de nivel en tu pueblo el día martes 23 de noviembre tendremos un evento de producción en el área de pesca al 30 por ciento en este evento el tanque de langostas y el taller de cebo serán 30 por ciento más rápidos aprovecha este evento para reponer las redes y cebos que necesitas para las tareas de tu derby valle o pase de la granja para el miércoles 24 de noviembre habrá evento de visitantes de granja de doble moneda todos los visitantes que lleguen a tu granja te pagarán el doble de monedas que te darían en un día regular usa este evento para darles cosechas o elementos repetitivos de tu granero y así cumplir el objetivo de la casa blanca pero recuerda los visitantes pagarán menos de lo que vendes los mismos artículos al máximo en tu tienda mientras que el jueves 25 de noviembre nuevamente un evento de producción esta vez serán edificios de producción potenciados al 20 por ciento tres edificios al azar de tu granja serán 20 por ciento más rápidos para saber cuáles son tus edificios sólo debes ir al tablón de eventos junto a tu tienda y las máquinas que salgan esas serán las escogidas aprovecha este día para generar más productos para tu granja para el fin de semana el viernes 26 y sábado 27 tendremos un evento global de barcos durante este evento todos los barcos que envíes se sumarán al conteo global para poder lograr 10 diamantes usa este evento para tratar de ganar estos diamantes en caso de llegar a la marca establecida junto con todos los granjeros del mundo y para finalizar esta semana el domingo 28 de noviembre tendremos evento de gira la ruleta con permisos de expansión de tierras la ruleta de este día traerá uno o máximo dos permisos de ampliación de tierras para que pruebes tu suerte aprovecha esta ruleta para hacerte con estos permisos que tanto necesitamos el derbi de esta semana será el derbi intensivo con conejos en este derbi las tareas son más sencillas que un derbi normal podrás hacer entre 10 y 18 tareas según la liga en la que se encuentre tu vecindario adicionalmente el día martes miércoles y viernes llegarán tres conejos que deberás atrapar si quieres ganar más recompensas requerirás trabajo de equipo en tu vecindario si quieres atrapar los tres conejos ya que deberán hacer las tareas especiales los días designados el 3 de noviembre dimos inicio a la temporada número 26 del valle ya llevamos 18 días transcurridos y nos quedan dos días y unas cuantas horas más de esta temporada es un valle muy sencillo y relajado ya que se trata de uno de reserva natural este mes estamos haciendo un homenaje a australia con las pinturas rupestres una decoración exclusiva que seguro se verá muy bien en nuestra reserva natural si deseas conseguir esta decoración o cualquier otro premio especial deberás recolectar con tu valle 400 animales de reserva natural durante estos días asimismo debes tener al menos mil 100 fichas de cada color esto quiere decir que por día al menos debes buscar 20 animales de reserva y 55 fichas de cada color parece un número muy grande pero es realmente muy fácil de conseguir si trabajas en equipo para hoy lunes 22 de noviembre debes tener al menos 380 animales recolectados y 990 fichas de cada color respecto a la temporada número 12 del pase de la granja el pase de los grandes cambios nos quedan 9 días más para disfrutarla las tareas de temporada están apareciendo los días lunes del mes y estas decoraciones están dedicadas a la navidad en esta semana las tareas de temporada entregarán un valor de 85 puntos mientras que las tareas diarias entregarán 5 puntos cada una para un total de 15 por día en caso de hacer las dudas el beneficio gratuito de este mes es la ranura extra en la panadería lechería o heladería según lo que decidas y podrás obtenerlo cuando cumplas 45 puntos en cuanto a las recompensas gratuitas para el mes habrá 5 vallas invernales que las obtendrás cuando llegues a 20 puntos un tiquete de pollito que recibirás al completar 525 puntos y la caja de música que te la entregarán cuando llegues a 575 puntos entre las recompensas pagas tendremos el sombrero de la temporada que será el gorro de lana rojo un accesorio pago que podrás usar cuando llegues a 225 puntos 5 vallas invernales que te entregará el pase al llegar a 20 puntos dos tiquetes de pollito que podrás obtener cuando alcances los 275 puntos y la chimenea acogedora que podrás disfrutar al llegar a los 525 puntos finalmente tendremos la última decoración el pollito tallado una decoración nueva y exclusiva que podrás disfrutar al llegar a los 575 puntos el adorno personalizable del mes es el adorno con pedestal que recibirás al completar 300 puntos únicamente para niveles mayores de 71 si tu nivel es menor recibirás moneda en este punto del pase esta semana magui viene a tu granja con el 25% de descuento en todas las piezas nuevas para que puedas comprar las decoraciones mucho más fácil y al mejor precio aprovecha esta promoción para conseguir piezas que requieran diamantes o tiquetes ya que tendrás un gran ahorro por último pero no menos importante no olvides agregar cada semana te trae tres nuevas ofertas que puedes conseguir comprando con los diamantes de tu granja pueden incluir material permisos de ampliación adornos especiales potenciadores o barreras y hasta aquí toda la información de esta semana en heyday si te fue útil este vídeo dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos si llegaste de casualidad suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor que tengan un buen día tarde o noche y que estén muy bien chao chao